Muy buenas a todos, estamos de vuelta en el canal, comentando que por fin estamos de vuelta, por fin estamos de vuelta, ahora si, el mar se pone al corriente, por fin estamos de vuelta. Bien, como este pequeño video tutorial va a ser muy corto, les quiero mostrar paso por paso para que no se les complique, como dice el título, es como hacer tu skin en papel, papel armable. Bien, yo les muestro, yo tengo aquí el programa, el programa se llama PNC, lo que hace es que tu skin que está guardada en PLG, aquí se ve, eso está mi skin, la convierta a esto, y se puede imprimir en papel brillante, papel cartulina, y así poder armarlo, tenerlo ahí como decoración, o hasta puede ser como un detalle, que tú se lo puedes dar a tu novia, o a tus amigos, a quien te guste. Bien, les muestro, voy a eliminar esto, y lo único que tengo que hacer es arrastrar, arrastrar a donde dice PNC. Y, hola, aquí tenemos de vuelta, ya armado, separado, separado por pie, bueno, no armado, separado por piezas, separado por piezas para que tú vayas, imprimas a la papelaria más cercana, el papel es papel brillante, papel cartulina, me parece, y porque tiene que ser un poco grueso, que la impresión le salga a muy buena calidad si la quiero pagar, no sé, 30, 40 pesos, pues vale la pena, yo ya imprimí las mías y sale muy buena, entonces, este, bueno, pues sin más que decir, este es un pequeño video tutorial cortito, les voy a dejar el programa abajo en la descripción, y, bien, sin más que decir, nos vemos en la siguiente, chau chau.